bueno pues aquí estamos de nuevo ahora les quiero hablar de una adquisición que acabo de hacer es una termofusora de rotoplas esta termofusora se usa más que nada para unir tubos les voy a mostrar que trae la caja está muy pesada este es la etiqueta del contenido es una termofusora de 800 watts digamos que es la termofusora de en medio y bueno pues vamos a ver que es lo que trae la caja es totalmente metálica muy 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 fuerte de hecho me gustó mucho por eso y bueno viene su instructivo viene su instructivo viene más las tablas de cómo se deben de edad de tiempo de calentamiento tiempo máximo de la unión todo eso y del otro lado te viene una una carta garantía aquí tenemos una base aquí es donde se coloca la termofusora tenemos esto que no sé para qué es tenemos otra base esta base al parecer es para colocarla en las mesas para colocar la termofusora en las mesas y tenemos la termofusora que viene fijada también eso me agradó bastante porque cuando la estés transportando no se va a andar golpeando y esto estos golpes podrían ocasionar algún desperfecto bueno pues esta es la termofusora de 800 watts de rotoplas les estoy sincero yo acabo de de abrir el paquete hace rato y más o menos le di una ojeada al manual y como siempre pasa con rotoplas no dice exactamente cómo usar las cosas no trae un instructivo mira trae su llave allen trae sus sus tornillos con cabeza llave allen trae dos y trae sus dados este también fue un conflicto ahorita que abrí la caja porque vienen apretados y tuve que conseguir unas pinzas para poder poder sacarlos estos son los dados de la termofusora de este el más chico como pueden ver viene con cuerda y bueno pues vamos a abrir para que vea más o menos como es esta y bueno pues esta es la base se coloca el lado lo que me dijeron es que debe de colocarse de preferencia el más grande al centro de la caja de la termofusora que es donde donde se supone que hace que se genera más calor ahí está colocado su dado, aquí está la cabeza de la llave Allen y le damos una pequeña apretada con la llave Allen que ya viene instalada bueno, que ya viene en el equipo la termofusora se coloca en su base ahí está, esta es su base para mesa es algo muy simple y así ya podemos colocar el tubo plus libremente de un lado y del otro esta es la otra base como pueden ver se puede usar para fijarla a una mesa y se puede fijar vertical u horizontal igual la termofusora se coloca ahí y no hay ningún problema con lo que tengo el problema es con esta pieza que no tengo la más mínima idea para que sea supongo que podría servir para maniobrar la termofusora en algún momento pero pues no lo dice el instructivo de hecho pues no viene ningún instructivo que nos diga cómo usar las piezas, cómo fijarlas, cómo colocar los dados no viene nada, es un error que siempre he detectado que rotoplas de nada sirve que maneje buenos productos de calidad si sus equipos nunca traen un buen instructivo, siempre hay que estarles sufriendo para poder echarlos a andar y para saber exactamente cómo funciona cada pieza pero bueno esa es la termofusora, les voy a sacar otro vídeo del trabajo que voy a hacer con ella y ya luego veremos, les estaré informando cómo trabaja y qué tan bien quedan las instalaciones con el nuevo sistema de tubo plus que se llama un sistema muy económico bueno, ahí estamos pendientes